Yo tengo el poder Porque día a día la unión y el trabajo en equipo Son cómplices de mi esfuerzo Yo tengo el poder Porque mi pasión y armonía Significa éxito asegurado Yo tengo el poder Porque sé que mi desempeño Consigue objetivos Yo tengo el poder Porque mi compromiso con todas las áreas Hace la diferencia Yo tengo el poder Porque creo metas y planifico resultados Yo tengo el poder Porque soy miembro de una familia ganadora Yo tengo el poder De superar todo reto Mi imparable actitud es vivir Yo tengo el poder Porque soy pieza clave en la unidad Yo tengo el poder Porque comparto mis experiencias Y junto a mi equipo logramos todo Yo tengo el poder Porque trabajar en una misma dirección Reforza la unión y compañerismo Yo tengo el poder Porque respeto mi trabajo Yo represento Y soy Química Suiza Yo tengo el poder